que te dice tan grandullona como eres tu y a la otra, mandona no, no le esta haciendo nada, verdad es que es una cachorrota muy loca vamos chiquitina vamos chiquitina vamos chiquitina esta es Mimi, no? Cordelia deja ya la Mimi no te deja ni moverte no te deja ni moverte es que es muy loca está diciendo que así no se puede ir por la vida claro tan loquita no se puede ir por la vida Mimi vamos chiquitina venga vamos la cordelia es que va a buscar va por el agua mira ella pendiente ahora de la otra ve a buscarla va si es que salna con gusto no pica verdad Mimi? esta esta preña esta esta preña ah? llámala porque yo no se si se esta viendo algo mimi 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 mimi